Nosotros tenemos una buena noticia dentro del departamento, que es que el 19 de febrero se recibió la primera egresada de este programa, de este proyecto de potencia de graduación, la profesora Nicolina Cabral. Y bueno, es un hecho concreto, objetivo, de un esfuerzo en realidad compartido por una parte de la universidad que pone a disposición de esta comunidad de alumnos que han tenido que dejar por diversas causas su carrera. Por otra parte, el gran esfuerzo que tiene que hacer también el alumno, porque tiene que lidiar con esas causas que lo llevaron a dejar la carrera y hacer el esfuerzo de volver a estudiar, de mantener el rendimiento académico exigido para todo alumno. Y por otra parte, la coordinación de cada carrera que hace de intermediario facilita un poco ese proceso colaborando con la planificación de las rendidas de las materias, de las cursadas, los trabajos. Así que es una buena muestra y una satisfacción grande que los esfuerzos se ven en resultados concretos. ¿Y en este primer encuentro qué cuestiones se analizan, cómo se organizan las actividades hacia el futuro? Bueno, en primer momento la coordinadora general, Marita Cortés, se va a explicar, dar la bienvenida a todos los inscriptos para esta nueva camada. Después que explique y haga esa introducción de en qué consiste este proyecto, cada grupo se va con sus coordinadores de carrera, o sea, nos dividimos todas las carreras de las facultades, cada uno con su coordinador, para ahí empezar, digamos, a contactar el primer encuentro y el primer plan de trabajo. Entonces ahí vemos qué alumnos hay, qué les falta, y ya empezamos a coordinar las consultas y los encuentros para poder empezar el avance del cursado.